Hola, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Esto qué es? Curricaciones, créditos... Vamos a seguir. ¡Gracias! ¡Ey! ¡Nos hemos sido robados! ¡Para esa fecha! ¡Sí, cinco tipos de diablos. No está sucediendo. Vale. No puedo hacerlo. Vamos a poner a lootear. Hey, chicos. Quain aquí. Hablando con alguien que quiere compartir la recuerda de cómo le hemos llegado. ¿Lily? Algunos de ustedes no saben que la red se empezó como un poco de sobrevivientes. En una pequeña iglesia. Estoy aquí hoy por causa de esos sobrevivientes. Mi padre. Mi hermano Jacob. Marcus. Ed. Maya. Incluso Alan. Hey. No todos están aquí para ver lo que hemos logrado. Pero sé que ellos serían orgullosos de todos ustedes. Sabes, la información que la red se comparta puede realmente salvar la civilización. ¿Qué? ¿Lo vaciamos? ¿Lo vaciamos? O sea... Vamos a lootear lo máximo posible. A ver si encontrásemos cosas para vender. A ver si encontrásemos cosas para vender. A ver si encontrásemos a... A quien sea, en verdad. Que tenga la... Vale. ¡Gracias! 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 No lo veo pero escucha un peta ¡Gracias! ¿Se puede ir por aquí? ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? I have found my people, you guys are the best Thanks We left stuff just lying around and now it's all fucked up I have looked at mine 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 I meanubs I have got my hand So far I can't Apache I have its own Este campamento cercano fue invadido por zombies antes de que los pobres pusieran el... Hey, ¿cómo está? Agh I know they're a thief, but don't do anything you regret later. They might just need help. Okay. Give me your stuff or all have to hurt you. Let's both just bring it down a step or two. Well, nothing in here worth a damn. Let's both just bring it down a step or two. Thank you for everything you do. Feels good to take out the trash. They won't be bothering us anymore. Let's go. 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 Vale, combustible. Y combustible. Y combustible. Y combustible. Y combustible. Y combustible. ¡Gracias! 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 Vamos a ceder un poco de comida a esta gente. ¡Gracias! Tienen que estar froncados, entregar exámenes de todo el lugar. Ok, hora de hacerla.